Arrancan las competidoras malas, la partida para Carter's Baby Blue se queda última, viene la tordilla Trurian a tomar la punta, ataca Laila Belaguer, se acomoda en el segundo, en el tercero Spicy Guacamole, en el cuarto 3-6-K, luego trata de acercarse Neoprim, mientras que la número 7 Carter's Baby Blue se quedó bastante lejos en la última colocación. Trurian con Edgar Salles está adelante, trae ventaja de dos cuerpos, ataca Spicy Guacamole por fuera en 22-1, el primer cuarto de Millen, el tercero 3-6-K, en el cuarto Laila Belaguer, luego trata de acercarse Neoprim y continúa el 7 Carter's Baby Blue en la última colocación, al giro de la última curva, domina Trurian, Trurian está adelante, va a entrar con 3-4 cuerpos a la recta final de Goffrey Impar, en el segundo Spicy Guacamole, en el tercero Neoprim, en el cuarto ataca Laila Belaguer, pero está crecida en la punta, Trurian, la pupila de Joe Orsino con Edgar Salles, el líder de la estadística, back to back para el Boricua, galopando con esta tordilla, muy fácil, ganó Trurian número uno, segundo Neoprim, tercero para el cuarto Spicy Guacamole, cuarta Laila Belaguer.